¡Hola! ¿Qué tal amigos de Básquet Global? Les saluda Iván Joel Ramos y de inmediato te invitamos a que te suscribas a nuestra plataforma y que nos acompañes nos ayude con un like a este vídeo. De acuerdo a lo anunciado por el Insider de ESPN Adrian Wojnarowski, Russell Westbrook le ha anunciado al equipo de los Lakers de Los Ángeles su intención de ejercer su opción de jugador de 47.1 millones de dólares para regresar la temporada que viene con la franquicia Angelina. Es un movimiento que se esperaba. Hay que recordar que hoy miércoles es el día límite para que los jugadores con una opción de jugador la lleven a cabo o no. De esta manera Westbrook va a volver a jugar junto a LeBron James y Anthony Davis en la temporada 2022-2023. Westbrook que fue jugador más valioso en la temporada 2017 con este contrato, con esta opción de jugador llegará al final de su contrato de cinco temporadas y 206 millones de dólares y tendrá una segunda oportunidad para demostrar su valía al lado de LeBron James y al lado de Anthony Davis con miras a tratar de conseguir el preciado anillo de campeón con la franquicia de los Lakers de Los Ángeles. Y esto es algo que tiene muy contento a Russell Westbrook puesto que el nuevo entrenador del equipo Darvin Ham entre otras cosas llegó al puesto de entrenador de los Lakers porque aseguró tener la fórmula para hacer funcionar a Westbrook junto con LeBron James y Anthony Davis. Westbrook de esta manera aseguró estar muy entusiasmado tras entrevistarse con el nuevo director técnico del conjunto. Sin embargo, pese a todo ese entusiasmo, la gerencia de los Lakers de Los Ángeles de manera sutil y en ocasiones de manera abierta ha tratado de transferir, de traspasar al base armador Russell Westbrook sin éxito alguno desde la pasada temporada. La pasada temporada, por cierto, Westbrook tiró para 44% desde el campo y 29.8% detrás del arco de tres puntos. El último intento de Rock Pelinka por tratar de deshacerse de los servicios del base armador Russell Westbrook fue cuando había la nebulosa con Kyrie Irving y el equipo de los Nets de Brooklyn, nebulosa que ya puso fin ya que Kyrie Irving decidió ejercer su opción de 37 millones para permanecer con la franquicia de los Nets de Brooklyn. Luego de 11 temporadas con el equipo de Oklahoma City, Thunder Westbrook, ha pasado por tres equipos diferentes antes de llegar a la franquicia de los Lakers de Los Ángeles. La temporada pasada promedió 18.5 puntos, 7.4 rebotes y 7.1 asistencia por encuentro, donde coincidió en 21 partidos con LeBron James y Anthony Davis. En estos partidos, el equipo de Los Ángeles Lakers terminó con récord de 11 victorias y 10 derrotas. Acabaron la temporada fuera de los playoff con récord de 33 victorias y 49 derrotas. Y aquí le dejamos la pregunta a nuestros amigos de la plataforma Basket Global. ¿Qué piensa que pasará con Russell Westbrook la temporada que viene? ¿Terminará Westbrook siendo parte del equipo de los Lakers? ¿Terminará Darvingham insertando de manera eficiente a Russell Westbrook? ¿O podrá Rock Pelinka terminar de traspasarlo a otro conjunto para deshacerse de sus servicios y de los 47 millones para entonces llevar nuevas piezas al equipo de los Lakers junto a LeBron James y Anthony Davis? ¿Qué piensa usted? Déjenos sus respuestas para leerlos a todos y responderles inmediatamente. Yo soy Iván Joel Ramos y esto es Basket Global.